Cheng Yuan Yu llegó a Ping Hu para abrir una tienda de licores, que se dedicaba principalmente a la venta de medicinas y licores. Gracias al desarrollo de la industria del licor y a la buena gestión de la banda de comerciantes de Wissou que empezó a surgir en Ping Hu a partir de la dinastía Song del Sur. Según la historia y la geografía de la dinastía Song, Ping Hu fue la sede del servicio de licores de Dang Hu en la dinastía Song del Sur, y más tarde del servicio de licores de La Boca Hirviente y del servicio de licores de Wang Chen. Al principio, la licorería del gobierno no sólo era un lugar de elaboración de cerveza, sino también una institución de venta al por mayor, a la que acudían todo tipo de restaurantes y restaurantes. El negocio de los licores también estaba regulado y gestionado, y sólo podía venderse en la licorería tras su venta al por mayor, debido al establecimiento del almacén de sake. El carril del bigote del sake en la ciudad de Dang Hu es ahora famoso por estar conectado con la carretera sur de Xinhua al oeste y el puente de Yongning al este. El motivo original era ver si tenía buen sabor y se conservaba durante mucho tiempo. Tiene una larga historia en China, y es una de las cocinas chinas más antiguas y populares, ya que se elabora con pescado seco, brotes de bambú, cangrejo y carne. Después de la dinastía Song del Sur, floreció la cultura de comer heces, y en la capital Linan se vendían heces de abulón, heces de patas de cabra, heces de cangrejo y heces de cabeza de cerdo. En las dinastías Yuan, Ming y Qing, además del abastecimiento de productos de escoria en la ciudad, se ha desarrollado a nivel casero. Durante el periodo kanaxi de la dinastía Qing, el sueño de la Cámara Roja de Kao Shue Qing menciona la exquisita carne seca, como las patas de ganso secas y las grullas y codornices secas. Y la lista de alimentos de Suiyuan de Yuan Mei también tiene registros de carne seca casera, pollo seco y tontos secos. Sin embargo, los huevos de pato crudos, que al principio eran astringentes y con sabor a pescado, acabaron convirtiéndose en ricos y suaves huevos de pato de cáscara blanda, grandes y regordetes, después de ser empapados. Y el resultado ha superado con creces el motivo original de Cheng de intentar empapar los huevos de pato. Según la versión impresa de 1997 del municipio de Ping Hu Chengguan, Suyuan Yuan, cuyos antepasados eran de Fengshan, Aiyan, se trasladó a Ping Hu durante el periodo Yongsheng de la dinastía Qing y estableció el taller de postres de Suyuan Yuan fuera del Sichengmen. El taller estaba situado debajo de la Puerta Oeste y la tienda se encontraba en la calle, fuera de la Puerta Oeste, orientada al sur. Debido a sus productos comercializables y a su buena calidad, era muy conocida y operaba en la zona. Y aportaba muchos impuestos y plata a la comunidad local. ¿Cuál era la relación entre Cheng Yuanyu, un mercader emblemático, y Suyuan Yuan, un mercader de Aiyan? Según una colección de historia agrícola publicada por la Universidad Agrícola de Sejian en 1965, el método secreto de Cheng para fabricar huevos secos se transmitió a Suyuan Yuan debido a su matrimonio. Ping Hu es una ciudad de pescado y arroz. Con ríos que la atraviesan y el sonido del remo. Y es conocida por su rica producción de arroz, algodón y otros productos agrícolas. La ciudad de Chengguan, bajo su jurisdicción, era un lugar donde se reunían los comerciantes y la economía florecía. Aunque el negocio era exclusivo y no se transmitía. Muchos pequeños talleres dedicados a la elaboración de cerveza y encurtidos también copiaron e intentaron fabricar productos de vaca. Entre ellos, La familia Su de la ciudad de Aiyan Buyuan abrió el jardín de salsas Ping Hu Su Ding Feng en el décimo año de la era Tongji de la dinastía Qing, que fue el segundo en cantidad y calidad de productos ganaderos después de Suyuan Yuan. Gracias. 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 Gracias.